Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy quiero compartir con ustedes este curso de sueños lúcidos. Es un curso que he creado. He tenido un interés en este tema desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que tenía 18 años. Tuve la fortuna de encontrarme con una escuela de tipo espiritual que me enseñaron muchas cosas. Pero por problemas que he tenido en la vida, pues dejé de practicar esto. En diciembre del año pasado, diciembre de 2021, empecé un nuevo programa para mejorar mi vida. Si ustedes han seguido mi canal, habrán visto que incluí estos videos cuando empecé a hacerlo. Y he hecho ejercicios de tipo físico y también de tipo espiritual como parte de este programa. Recientemente vi por ahí un video de una persona que ofrecía un curso de sueños lúcidos. Y tenía algún material por ahí en YouTube. Consejos interesantes. Sin embargo, el curso principal y supongo que los materiales más interesantes eran por medio de un pago. Así que bueno, dije, voy a compartir yo mis conocimientos con las personas. Probablemente a alguien les sea útil. Este es un curso que yo he desarrollado con mis propias ideas y conocimientos que ya tenían. Yo he practicado esto antes y está comprobado que funciona. Así que pues bueno, esperemos que les guste y vamos a empezar. Primero, pues, ¿qué es un sueño lúcido? Un sueño lúcido implica darse cuenta de que se está soñando. Prácticamente significa ser capaz de darme cuenta que estoy soñando en un momento dado durante el transcurso del sueño. Y esto implica ser capaz de cambiar el curso de la historia o el relato, refiriéndonos a la narrativa que ocurre generalmente en los sueños, que sigue una especie de historia aparentemente caprichosa, impredecible, que no está bajo nuestro control. Entonces implica tener la oportunidad de cambiar el curso de esta historia a nuestra conveniencia. Y implica que tengamos una memoria persistente del mundo de los sueños. O en otras palabras, ser capaz de recordar lo que se ha soñado después de despertar. Es precisamente a causa de este último elemento que muchas personas erróneamente creen que ellos no sueñan, que nunca han tenido un sueño. Y eso más bien se debe a que su memoria no les trae a la mente consciente las memorias del mundo o de la mente subconsciente. Vamos a hablar un poco más sobre eso más adelante. Finalmente, todos soñamos cada noche, toda persona que duerme sueña. Esto es un proceso natural. El contenido de los sueños tiene influencias de tipo cultural, también nuestra propia situación individual. Y esto tiene ciertas implicaciones psicológicas y está representado a través de cierta simbología. Por ejemplo, dos personas que han crecido en un mismo entorno cultural van a tener sueños similares. Sin embargo, de acuerdo a sus historias individuales, sus sueños como tal tendrán una particularidad que los distingue. En otras palabras, no hay dos personas que tengan el mismo sueño. Finalmente, se han aventurado por ahí ciertas interpretaciones de los sueños, pero debido a esta característica que acabo de mencionar, como la influencia cultural y las características individuales, yo considero que interpretar un sueño como tal es bastante difícil, si no es que imposible. Tenemos diferentes tipos de sueños, como son los sueños que son poco placenteros, como les llamamos también nosotros pesadillas. Sueños placenteros o sueños ordinarios, los que cualquier persona tiene la mayoría del tiempo. Y algunos sueños que son sueños de tipo profético. Y los sueños proféticos, pues, lo que implican es que se ve por ahí en el sueño alguna imagen, alguna historia, que luego viene a ser representada en el futuro en el mundo físico. Entonces, estos son los sueños en general que podemos encontrar. Y el método que yo voy a proponer empieza, vamos a decir por el final, si de alguna manera lo podemos decir así, empieza por el punto en el que despertamos, o sea, cuando ya no estamos soñando. Tal vez puede parecer poco intuitivo, pero realmente lo que tratamos de hacer aquí es terminar con este problema, que es la incapacidad de las personas de recordar sus sueños. Y a partir de aquí vamos a empezar a crear una serie de condiciones para que podamos recordar nuestros sueños y de ahí progresar hacia otras etapas. Finalmente, ¿cuál es el método para recordar los sueños? Que es lo que estoy proponiendo aquí. Acabando de despertar, lo que vamos a hacer es procurar quedarnos quietos, no movernos, especialmente no hacer movimientos muy bruscos, permanecer relajado y evitar dormirse de nuevo. Esta es la etapa, vamos a decir, inicial. Me acabo de despertar, ya me doy cuenta que estoy despierto, sin embargo, voluntariamente voy a elegir no moverme o mover lo menos posible y permanecer al mismo tiempo relajado y evitarme dormir, evitar dormirme de nuevo. Lo que ocurre es, al hacer esto, es que se queda el cuerpo y la mente en un estado favorable a lo que queremos hacer. Como decíamos, las memorias del sueño se encuentran en la mente subconsciente, como se le conoce, y sin embargo, al no practicar esto, de recordar lo que hemos soñado, resulta que hay una aparente desconexión entre la mente subconsciente y la mente consciente y las memorias de la mente subconsciente están generalmente fuera del alcance de la mente consciente. Por medio de este proceso, vamos a buscar traer a la mente consciente la memoria de lo que ocurrió durante los sueños. Para hacer esto, nos vamos a apoyar en el uso de un mantram, que es el mantram Raom Gaom. Este mantram es un mantram que no es necesario vocalizarlo, se utiliza de forma mental. Así que en este estado relajado, en el que nos estamos por ahí mencionando, vamos a empezar a pronunciar este mantram, que se pronuncia de una forma similar a esta. Raom Gaom, Raom Gaom. Es un mantra bastante sencillo y sin embargo, pues nos ayuda bastante a traer las memorias que vienen. Algo más que quería mencionar es, por ejemplo, al despertar, por ejemplo, yo generalmente para evitar dormirme de nuevo, lo que hago es que me acomodo y me pongo boca arriba. Entonces, con el mayor cuidado me coloco en esta posición, porque en esta posición para mí es muy difícil conciliar el sueño y sin embargo al mismo tiempo puedo permanecer relajado. Entonces, pues busquen la postura que más les favorezca para hacer este ejercicio. Entonces, vamos a estar diciendo el mantram de forma constante, de forma mental y las memorias empiezan a llegar. Empiezan a llegar de una forma natural y conforme van llegando las memorias, vamos a tratar de seguir el relato, seguir la historia, seguir la trama, si le pudiéramos decir, y tratamos de ir poniendo atención, observando lo que ocurre durante este relato, durante esta historia que fue el sueño que tuvimos y lo vamos a analizar y vamos a empezar a tratar de poner atención en lo que ocurre durante este sueño, durante esta historia. Probablemente cada historia se podría considerar un sueño separado, a veces el cambio de historia de una a otra es un cambio arbitrario, a veces inclusive brusco. Sin embargo, pues se ve un punto de inflexión al que cambia de una historia a otra o de un sueño a otro. Lo que queremos hacer es hacer uso de anclas o elementos claves, nombres, lugares, circunstancias inusuales para recordar mejor. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Es decir, poner atención a la historia y prestar especial atención a cosas que nos llamen la atención. Ponemos, vamos a ver qué cosas son inusuales, qué cosas son interesantes, del sueño que recién tuvimos y vamos a repetir este proceso hasta que no podamos recordar más. Y luego vamos a hacer un registro de aquello que hemos recordado. O sea, vamos a registrar como tal los sueños. Si no hay necesidad de, vamos a decir, desalentarse, tal vez la primera vez o las primeras veces vamos a recordar muy poco. A veces tal vez recordaremos solamente un sentimiento, una sensación, y sin embargo es necesario registrarlo y más que nada hacer el esfuerzo por recordar porque esto nos va a permitir progresar en este proceso. Vamos a hacer el registro en un diario de tipo onírico y este diario nos va a permitir registrar nuestras experiencias. Y lo que yo hago generalmente es que yo grabo un mensaje de voz y este mensaje de voz posteriormente lo puedo escribir, ya sea en un diario de papel o en un diario electrónico, cada quien como prefiere hacerlo. ¿Cuál es la ventaja de grabar un mensaje de voz? La ventaja de grabar un mensaje de voz es que se puede de una forma rápida y concisa dar cuantos detalles tengamos en la mente y posteriormente se puede revisar este mensaje y escribir con mayor detalle en un diario físico o electrónico como puede hacer la decisión de cada quien. Y bueno, lo que yo recomiendo es grabar un mensaje de voz por ejemplo ahora pues dado que tenemos teléfonos portátiles cualquiera puede tener una aplicación para grabar los mensajes de voz yo recomiendo en lo particular la aplicación de Telegram o la aplicación de Viber o la aplicación de Signal. ¿Por qué estas aplicaciones? Porque permiten hacer notas que son visibles solamente para nosotros de manera que no necesitamos enviarle a ninguno de nuestros contactos y estas notas permanecen accesibles en las distintas plataformas en las que tengamos acceso con estas aplicaciones. Mientras que si no lo prefieren así pueden así usar ciertas aplicaciones que permiten grabar notas de voz y guardarlas en el teléfono en el almacenamiento del teléfono o en la memoria del teléfono. Escojan lo que a ustedes les convenga más y lo que se pretende es registrar tantos detalles como sea posible sobre lo que tuvimos la oportunidad de soñar hacer un esfuerzo por recordar cuanto más se pueda escribirlo y cada día repetir esto hacer el registro de los sueños de una forma continua prácticamente se puede hacer esto toda la vida es mejor tener una constancia para tener mejores resultados y bueno, ¿cuáles son los beneficios de tener este diario? no es solamente con un propósito, no sé, literario sino más bien es la idea de ser capaz o empezar a observar ciertos patrones que se repiten en el transcurso de varios días o varios meses vamos a empezar a observar estos patrones y lo que estamos viendo es que la observación de estos patrones nos va a ayudar más adelante como un punto de inflexión en el que podamos insertar ciertos hábitos con el ánimo de lograr el objetivo que es tener los sueños lúcidos como les decía existe un proceso de una retroalimentación positiva mientras más registre sus sueños será más fácil recordar los sueños en los días venideros entonces esto es realmente un proceso bastante simple pero es demasiado efectivo ahora vamos a ver en cuanto a los patrones que ya habíamos mencionado en el punto anterior después de estar registrando nuestros sueños por varios días vamos a empezar a observar ciertos patrones cosas que se repiten y ahí es donde vamos a insertar las llamadas pruebas de realidad las pruebas de realidad las vamos a realizar durante el día cuando se observa un detalle que es parte de un patrón repetitivo de los sueños por ejemplo si yo he visto mis sueños he registrado mis sueños durante varios días y veo que con frecuencia veo por ahí un perro en el sueño entonces digo bueno el perro es un elemento constante lo he visto al perro en varias ocasiones entonces lo que voy a hacer es que eso que yo vi en el sueño en el mundo de vamos a decir el del día a día cuando yo estoy despierto durante la vigilia cada vez que yo vea un perro voy a insertar una prueba de realidad ¿cuál es la idea de esto? la idea de esto es que algo que yo ya he visto que he experimentado durante el sueño voy a tratar de usarlo como un disparador como un como un punto de entrada para crear un hábito volviendo al ejemplo del perro si durante el sueño yo he visto perro en muchas ocasiones ahora durante la etapa de vigilia cada vez que vea un perro voy a realizar una prueba de realidad y al hacer esto repetidamente voy a estar creando un hábito psicológicamente se dice que se puede crear un hábito después de alrededor de unos 21 días algunos otros autores dicen que es 3 meses en la práctica se empieza a desarrollar un hábito a los pocos días sin embargo si persistimos pues el hábito se vuelve más permanente ¿y cuál es el propósito de desarrollar el hábito? el hábito es el propósito el hábito es que durante el sueño repitamos otra vez la prueba de manera que si yo durante el día cada vez que veo un perro hago una prueba de realidad también cuando esté soñando cuando vea un perro voy a hacer la misma prueba de realidad y eso nos va a ocasionar la consecuencia que estamos buscando que vamos a a mencionar un poco más adelante ¿qué son las pruebas de realidad? las pruebas de realidad implican hacerse preguntas las preguntas pueden ser estoy soñando o se puede hacer una pregunta como ¿dónde estoy? ¿por qué estoy aquí? ¿cuál es la idea de hacer estas preguntas? la idea de hacer estas preguntas es hacernos conscientes del momento que estamos viviendo tomar conciencia de que estamos sintiendo que estamos experimentando que está pasando nuestra vida en ese momento y despertar prácticamente la conciencia traer la conciencia al momento presente a la situación actual y de esa manera crear un un punto de inflexión ¿verdad? en nuestro en nuestra vida en nuestra experiencia en nuestra vida diaria y la prueba de realidad como tal incluye tanto la pregunta como una una acción de tipo física vamos a decir como puede ser jalarse un dedo contar los dedos de la mano tratar de traspasar la palma con un dedo saltar observar los relojes bueno esto parece algo trivial en el mundo físico sin embargo en el mundo de los sueños todo esto tiene otras consecuencias por ejemplo el jalarse un dedo en el mundo físico pues no pasa nada vemos que se jalo el dedo y nada más mientras que en el mundo de los sueños si se jala un dedo pues el dedo se va a estirar como si fuera de un elástico de un material elástico si contamos los dedos de la mano puede ser que no tengamos cinco puede ser que tengamos más dedos o menos dedos entonces pues esto es algo notable que de otra manera no nos habríamos percatado podemos el ejemplo de tratar de traspasar la palma con un dedo durante la vigilia y no va a pasar nada cuando estamos durmiendo esto va prácticamente el dedo va a atravesar completamente la palma entonces esto nos va a llamar la atención y lo que queremos es eso precisamente que de un hábito surja un disparador para que se despierte la conciencia durante el sueño por ejemplo saltar durante la etapa del sueño probablemente ocasione que volemos o que saltemos una distancia muy grande observar a los relojes vamos a ver que tal vez los números están en desorden tienen números que no tienen sentido que los relojes caminan al revés de lo que es normal entonces todo esto tratamos de usar nuestras memorias de la experiencia del mundo físico y contrastarla con el mundo de los sueños para ver que hay una diferencia que hay algo extraño y esto nos ocasiona que podamos despertar la conciencia que eso es lo que nos va a permitir finalmente experimentar el sueño lúcido además de estas pruebas de realidad puede usted inventar sus propias pruebas o buscar por ahí en línea tal vez habrá algunas personas que proponen algunas otras pruebas y bueno una vez que se logró el objetivo que hicimos una prueba de realidad y el resultado fue positivo podemos confirmar que estamos soñando ahora lo que viene es pues bueno tal vez la primera vez pues va a haber una sorpresa tal vez un poco de susto pero lo que se recomienda es permanecer en calma ya que una emoción excesiva lo va a despertar y bueno una vez que está consciente que dice bueno yo estoy soñando aquí es donde podemos nosotros empezar a explorar intentar distintas cosas y finalmente tener la certeza de que estamos seguros que no hay ningún peligro que nuestro cuerpo físico no corre peligro sin importar que es lo que hagamos en este mundo en el mundo en el mundo de los sueños así que podemos explorar con entera confianza no hay absolutamente límites en lo que se puede hacer y pues básicamente se intenta que logremos disfrutar de esta experiencia y hacerlo algo que nos permita cambiar nuestra vida que finalmente ese es el objetivo último de este curso de esta práctica que es el último el último punto que quiero mencionar que se trata precisamente de dejar de soñar porque una vez que despertamos nuestra conciencia durante el sueño se vuelve lúcido pero sin embargo también nuestra vida diaria se vuelve una especie de segundo sueño y hay personas que llevamos nuestra vida en automático y no tenemos conciencia de lo que hacemos lo hacemos todo de una forma mecánica así que tener este hábito de estar constantemente cuestionándome estoy despierto estoy despierto estoy durmiendo ¿es esto un sueño? y tratar de mantener un estado consciente tratar de traer la conciencia al momento presente al lugar actual eso se va a convertir también en un hábito y ese hábito nos va a permitir tener una vida más consciente y finalmente mejorar nuestra vida en un sentido muy grande hay algunos efectos interesantes efectos secundarios de los sueños lúcidos como ya lo mencionábamos despertar la conciencia durante el sueño y la vida diaria se puede ser más productivo más creativo escribir creaciones literarias componer música durante el tiempo de los sueños y finalmente cuando se tiene se trae a la memoria esas creaciones con parte de los ejercicios podemos materializar en el mundo físico todo aquello que hemos creado durante el tiempo durante el tiempo del sueño podemos mejorar nuestra habilidad nuestra vida adquirir adquirir nuevas habilidades conocimientos podemos aprender lo que queramos podemos aprender no sé un idioma o cualquier cosa que queramos aprender que podemos practicar tenemos prácticamente un tiempo ilimitado durante el tiempo del sueño para practicar para aprender lo que queramos saber y luego transferir ese conocimiento a nuestra mente consciente y adquirir ese conocimiento para nuestra vida diaria se pueden superar miedos traumas inseguridades en fin las aplicaciones de estos son prácticamente infinitas y bueno pues a mi me pareció algo muy interesante muy práctico y quiero hacerlo como una especie de reto así que en la próxima mi retroalimentación sobre mi progreso sobre esta práctica y tal vez información adicional que considere interesante compartir con ustedes así que pues eso es todo lo que quería compartir por ahora como siempre les pido que si tienen alguna pregunta algún comentario o sugerencia lo dejen por ahí en la sección de comentarios de este video y por favor le den me gusta al video lo compartan en los medios sociales si lo consideran importante o interesante se les pido se suscriban al canal esperamos verlos por aquí muy pronto nuevamente y gracias por ver este video y gracias y gracias y gracias